Hola, en este gran día en la Inter al fin se está llenando este corazón Para poder comprar pelucas oncológicas y también realizar tratamientos oncológicos totalmente gratuitos Con mucho amor la Inter y esperamos que se recuperen pronto Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Queremos agradecer en principio a todos nuestros alumnos de la Universidad Quienes se han puesto a coleccionar todas estas tapas para beneficio de nuestros niños que se encuentran con problemas oncológicos Con el producto que les vendrá de estas tapitas se podrán comprar pelucas y botanitos oncológicos Los cuales serán absolutamente gratis para nuestros pequeñitos Esperamos su pronta recuperación y deseamos enormemente que pasen un momento feliz Y nosotros nos sentimos con mucho gusto de poder apoyar aunque sea con un granito de arena La comunidad Inter nos quiere y nos abraza con mucho amor